Pinche puta, pues ve tu wey, no mandes Te estamos educando wey, para que te sientes la adrenalina de estar en movimiento Ya lánzate Pinchos pendejos sin huevos de mierda Wey pinche la engua larga, no? Wey pinche ahora que hay que atacar esa puta madre Llevas a alguien atrás, ya se fue Cállense, cállense el hocico y vayan por acá Voy chencho Voy Voy por mi otra Tengo un otro aquí al lado ¿Dónde nos vamos comandante? ¿Dónde me mandaste pedazo de mierda? ¿Dónde me mandaste pedazo de basura? Dime Agarro otra lupa Dime ¿Dónde nos vemos pedazo de pendejo? Dime ¿Dime? Dime 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 ¿Dime? Dime Sí. Voy a comprar yo una caja de velas. Yo estoy vigilando la zona, a cambio. ¿Dónde la lanzo? ¡Es una caja de blindaje! ¡Aguanta! ¡No, espera, espera, espera! ¡Sí! ¿Dónde nos caen? ¡Aquí es el puto, la puta moto, güey! ¿Cómo eres? Voy a lanzar las armas, voy a lanzar las armas. ¡Lánzalas! ¡Lánzalas, vamos esperando! ¡Necesitamos armas para la batalla! Ah bueno, vamos Vamos al buque Lo vemos Estoy en la popa, repito, estoy en la popa, cambio Es un terremoto del buque 17 grados de streamboard, capital Es una bengala Cristian, las balas, güey Que no me dijiste, toma Toma todo mi dinero Agárrate la bengala, camarita Suban, suban, suban Acá hay puesto de control, güey, acá les voy a tirar las balas ¿Dónde estás? Gracias, chencho ¿La caja de placas la compraste, Cristian? No Güey, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, güey? No, no me dio la instrucción el comandante Te lo dije, güey Buque forrado de minas Repito, hay tres minas por toda la zona Suelten sus Claymore, cambio Dos equipos vivos, repito Dos equipos vivos, cambio Pip Pip Aguas en este techo, ¿no? Sí, sí, ahí estoy viendo Encienme, ven acá arriba con nosotros Eso es bueno, cambio No te veo, cambio No te veo, ya te vi Claymore, se las escaleras, cambio Revisa el techo, revisa el techo Están cayendo un buen de cajas, cambio Pip ¿Cuál techo? Sente acá, pero están lejos, ¿eh? No disparé, güey, se los está marcando ¿Dónde? No, 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 no Dispare Güey, neta, cuando no tienes que disparar Güey, neta, eres una mamada, güey Me cagas, güey Se están volviendo hasta acá ¿Se han de entrar en Sniper? Nos disparan, ya nos disparan No sé de dónde te escucho Allá, ya nos disparan No veo de dónde nos disparan, cambio Ahí Oye Efra, Efra Ahorita te sales de la partida Es que voy a cambiar de arma, ¿ok? Ok Hay putazos acá, güey Para que tengan cuidado Gente a 128 metros Cambio, lado oeste del buque Capitán Gente a estribor Cambio ¿Vean? Parita, ya No, no, no Quédate quieto Quédate quieto, puta madre Tengo mortero Lánzalo ahorita al centro Pero espérate a que se cierre un poco el círculo Esta la vamos a ganar, culeros Vamos con la nalga, güey Tiene un punto muy ligado Bueno, está la nalga Copiado Tomándola Tomando el mástil Aquí nos podemos quedar Está dentro del círculo, pendejo Ahorita vemos donde cae el otro círculo Sí, pero a buscarla Estamos muy Muy expuestos a Frank ¡Eh, gente, gente! ¡Gente, gente, gente! ¿Dónde, dónde? Ya la marqué, idiota Ve tu mapa Mira, aquí mejor ya funciona el cable, busca Güey, es que aquí está Pero con un sniper, güey Ya está el Brian Ya está el Brian ¿Ya está el Brian? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya sé que ya se integró el grupo Cambió ¿Qué pasa? Seete el noroeste Voy a disparar, lo tengo a tiro No Mira que se están breguando macizo, güey Ahí está el equipo Ahí están los tres pendejos Tienen gente aquí enfrente, ya se los marqué Verga, se están dando con otros güeyes, esos güeyes Y nosotros estamos decolados Ay, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme 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 Freddy Ayúdeme 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 Menos Gueme Los puestos están ajustados. Dos casas al lado hay gente. Entrando a la casa, entrando a la casa. Primer piso tomado. Suban al techo. Suban, suban, suban a mi casa. Hay techo, hay techo, hay techo, hay techo, hay escalera. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Uy, está muy descubierta, ¿no? De regreso a la casa. Está muy descubierta el techo. ¿No tienen Claymore? ¿O minas? No, no se puede ver en el barco. Güey, yo estoy aquí en el baño. Vengan al baño, cierran la puerta, cincho. De aquí tenemos buena visibilidad. Aguanta, nos van a caer chance, tenemos gente en 2.46. Vigila, vigila la subida, vigila la escalera de arriba, cambio. Efraín, ¿dónde estás, cambio? En el techo, en el techo. Están volviendo aquí, en el mercado. Marcalas, güey. Aquí están todos, todos puntos ricos, van a salir de aquí cubriendo. Ahí vienen por mí, ahí vienen por mí. ¿Dónde estás, Malga? ¿Dónde estás? Adentro de ustedes, con ustedes. ¡Atrás, Gacho! ¡Mama, ¿dónde es Christian? Ah, no, mami, yo no soy tu guardaespaldas, pendejo. Estaba disparando con el sniper. Tú debiste haberme cubrido. Yo me estaba ahora en el silenio de lustra. Ya, muéveto en algo. Es que no sé dónde están, güey, no se escuchó pasos. Oigan, ¿siguen vivos? Porque estoy junto a las armas. Sí, yo sigo vivo, yo sigo vivo. Ahorita caigo en las armas yo, chencho, caigo en diez, en diez. Estoy en las armas. Ok. Voy para allá, cambio, espérame ahí. Repito, espérame ahí, cambio. Ahí los veo, ahí los voy a tratar de llegar. Sí, 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 trata de llegar, vete por la orilla del gas, güey. Voy allá, voy allá, espérame, chencho. ¡Chencho, cúreme! Estoy en las armas. ¡Cúreme, chencho! Estoy en el silenio. Cúreme, güey. Armas, tomadas. Vete, 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 vete. ¿Dónde estás, Nalia? Aquí, ahí voy, ahí voy. ¡Chencho! ¿Me puedes dar un cargador o dos de fusil de asalto? Sí, toma. Toma. Gracias, gracias, ya con esas está bien. Ya con esas está bien. ¡Ey, había uno atrás de ti, Jorge! ¡Aquí, tranqui, 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 tranqui! Bien, güey. Aguas, va a entrar nuestro pendejo, eh. Sí, 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 atento. Cuida la puerta, yo cuido esta semana. ¿Qué vas, güey? Échenme la mano, papis. ¿Cuántas llevas? Como ven. ¡Pero no crees bien! ¡Chencho! ¡Férate, idiota! ¡Derecha! ¡Derecha, cuidado! ¡Pelate, pelate, pelate, pelate! ¡Pelate, chencho! ¡Márcalo! ¡Si me alcanzas a ver, márcalo! ¡Revíeme! ¡Revíeme, güey, ya! ¡Revíeme, chencho! ¡Es que ya mataron al que me mató! ¡El partido, el partido, el partido, el partido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Revívelo, sí! ¡Yo aquí te cubro! ¡Atrás, atrás, atrás, güey! ¡Pelate! 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 Yo era mil dieciséis y yo novecientos setenta y seis, güey. Y el pendejo, Cristian, cincuenta y cinco de daño. Así es ese güey. Efra, me disparan... Me disparan por la izquierda, güey. ¡Jajajaja! ¡Pírame, güey! O sea... ¿Y qué es que yo te voy a salvar, güey? ¡Ponte placa! ¡Ponte placa! ¡Ponte placa! ¡Ah, güey! ¡Tenemos Franco, eh! ¡Tenemos Franco! ¡Exactamente! ¡Cristian! ¡Ponte placa! ¡Ponte placa! ¡Ponte placa! ¡Ponte placa! ¡Ahí van a acostando! ¡Aguanta ahí! ¡Aguad ahí, güey! ¡Te van a caer! ¡Cristian, tú te pegaste la escalera, güey! ¡Porque el Franco se tiró a las minas! ¡Ya voy a morir yo! ¡Opa! ¡Mes Cristian! ¡Agos con las minas! ¡Aguas ha terminado ahí! El Franco estaba en el techo, güey. No sé siquiera donde sale el mortero. Al mismo techo, güey. Y cobranse Mira el gas Efra, vente pa'ca, vente pa'ca Efra Rápido Ahí está el flete aquí Efra Solo es el equipo completo, vamos a gachete, gachete, gachete Ya, si es el equipo completo Vamos a parar el mojito, estúpido Esta la ganamos Malwan Si me ayudas chance Quédate ahí güey, voy a ir por ustedes Que vengan Aquí los esperamos Avanzan, 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 curiosi Cristian vete de aquí, si te llegan Agállate Esta cabra, aguantalo Bien cabrón